Como recordar si olvidar es imposible Eso que me pone alegre y a la vez muy triste Eso bonito que fue y se apagó Esa sonrisa que tal vez ya no volvió Como sanar las heridas del pasado Como poder volver a sentirte a mi lado Como poder saber si fuiste feliz Y al igual que yo lo puedas decir Te quiero tanto, tan solo te quiero tanto Estar sin ti jamás lo habría imaginado Tan solo quisiera que el tiempo regresara Y así poder besarla y abrazarla Aunque la vida ya nos separó Quizás después nos encuentremos Y así volver a unirnos Ya que solo a ti te necesito Quizás después nos volvamos a encontrar Porque ahora estás en un mejor lugar Como aceptar que tú te has marchado Que te fuiste allá arriba Y desde ahí me estás cuidando Quizás después nos volvamos a encontrar Porque ahora estás en un mejor lugar Como aceptar que tú te has marchado Que te fuiste allá arriba Y desde ahí me estás cuidando Ese pasado de recuerdos muy alegres Y esa sonrisa contagiando muchas mentes Esos momentos que se convierten en vida Y esta vida que se muere al sentir ya tu partida Más ya no quiero estar lejos Nuestra hermana está plasmada en el baúl de los recuerdos Y sin embargo te llevo en mi mente cada día Hasta que pueda volver a verte Te necesito más de lo que pensaba Te necesito aunque sobran las palabras Dedicarte a mis triunfos y fracasos No tropezaré con errores del pasado No tropezaré con errores del pasado No tropezaré con errores del pasado Quizás después nos volvamos a encontrar Porque ahora estás en un mejor lugar Como aceptar que tú te has marchado Como aceptar que tú te has marchado Que te fuiste allá arriba Y desde ahí me estás cuidando Quizás después nos volvamos a encontrar, porque ahora estás en un mejor lugar Cómo aceptar que tú te has marchado, que te fuiste allá arriba y desde ahí me estás cuidando Quizás después nos volvamos a encontrar, porque ahora estás en un mejor lugar Cómo aceptar que tú te has marchado, que te fuiste allá arriba y desde ahí me estás cuidando Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga, madre mía